Remy Valenzuela, Elbe Beto y Ulises Quintero actuarán el próximo 25 de febrero en el Carnaval de Sayula y el martes 28 actuarán en este mismo lugar Los Plebes del Rancho, Mi Banda el Mexicano y La Sonora Dinamita. El amor de un hijo es el tema principal de la canción Los Ángeles Existen, el nuevo sencillo del grupo pesado. Beto Zapata confesó que este tema se lo dedica a sus hijos, esposa y fans. Estas semanas estrenó el tema ¿Por qué no te enamoras? Tercer corte del disco hecho a mano de Joss Favela. Actualmente sus composiciones fueron grabadas por famosos como Julián Álvarez, Panda MS, Los Recoditos, Alejandro Fernández y próximamente Concha Jan.